hey qué tal familia bienvenidos a un nuevo vídeo en el transcurso de este año 2022 he probado una serie de auriculares y siempre me están preguntando hey john cuáles me recomiendas pues en este vídeo te voy a enseñar los cinco mejores auriculares que he probado durante todo el año es importante que sepas antes de comenzar que me he basado no solamente de mejora peor ni muchísimo menos sino que he hecho el top basándome en diferentes precios para que cualquier persona pueda adquirirlos y como siempre acá en la descripción tendrás el enlace directo a la review y también al enlace de compra así que sin más preámbulo intro y empezamos empezamos este top con los auriculares más económicos que son los trn mt3 unos auriculares que sin demasiadas pretensiones creo que han sido una muy buena alternativa cuando quieres empezar en el mundo de los iems o simplemente buscas unos auriculares económicos y es que en este caso han cambiado la calidad de construcción y han optado por aluminio en las cápsulas lo que te hace la sensación de auriculares premium que difícilmente vas a encontrar en este rango de precios así que por lo menos en el aspecto físico muy bien por trn en cuanto a la configuración vamos a encontrarnos un driver dinámico de 10 milímetros de doble cavidad con el fin de mejorar lo que serían las frecuencias graves en este tipo auriculares económicos siempre solemos encontrar una firme nube super marcada donde enfatizan principalmente en los bajos lo cual hace que sea un sonido más divertido para la mayoría de usuarios sin embargo en este caso lo que más destacan estos auriculares es que vamos a tener un sonido que aunque sea nube es bastante equilibrado y en conjunto va a sonar bastante bien no solamente tenemos unos graves profundos y de buena calidad sino que además tenemos unos medios aceptables y unos agudos bastante decentes para hacer solamente un driver dinámico ahora es importante que sepas que si eres un base head claramente no son auriculares que te van a satisfacer así que debes buscar otras opciones pero para mí esto es lo que hace más interesante esta referencia ya que por su precio encontrar un sonido muy equilibrado realmente es muy difícil y el precio a la fecha de grabar este vídeo es de unos 15 dólares lo que al cambio en pesos colombianos será aproximadamente unos 68 mil pesos el siguiente puesto se los llevan los casetas es posiblemente los mejores auriculares relación calidad precio que he probado hasta la fecha es que son auriculares bastante llamativos pero además tenemos una terminación en aluminio que se ven bastante premium al igual que auriculares de precios más elevados pero es que no solamente por esto me convencieron sino que además son los primeros auriculares de caseta que veo que incluyen un cable de 8 núcleos es decir de mayor calidad que lo que nos tiene acostumbrados en auriculares inclusive mucho más costosos además aquí vamos a tener una configuración híbrida donde tenemos novedades interesantes y es que optaron por un driver dinámico de 12 milímetros mucho más grande de lo habitual y esto con el fin de ayudarnos a tener unos graves mucho más profundos pero para acompañarlo tenemos un driver magneto estático de 8 milímetros que se encargaría de potenciar las frecuencias medias y las frecuencias más altas esto a la práctica en que se traduce pues bien vamos a tener una firma de audio en v como ya es habitual en caseta pero es que aquí no solamente enfatizan en la cantidad de graves sino en la calidad además de esto el driver magneto estático hace un muy buen trabajo apoyando las frecuencias medias y las altas ya que hay una prueba que suelo hacer habitualmente como sería escuchar el efecto que le ponen a las voces y normalmente auriculares económicos se congestionan en las frecuencias medias y no lo puedes percibir pues estos casetas es te dan un sonido de las voces muy cristalino y se escucha perfectamente cada efecto que le ponen a las voces lo cual es muy sorprendente teniendo en cuenta su precio y en las frecuencias altas vamos a obtener también un muy buen resultado no solamente tenemos un muy buen detalle sino que han cuidado el sonido para evitar llegar a la sibilancia así que si eres una persona muy sensible a estas frecuencias altas posiblemente puedan ser una muy buena opción pues estos si me parecen auriculares muy recomendables para un base head si no quieres invertir demasiado dinero el precio a la fecha de grabar este vídeo es de unos 33 dólares lo que al cambio en pesos colombianos sería unos 157 mil pesos que si merece la pena creo que totalmente valen muchísimo la pena y realmente lo recomiendo en el puesto número 3 tenemos los quinera celeste gumijo unos auriculares o de hecho los primeros auriculares que he probado con tecnología planar y es que no solamente el apartado físico es bastante agradable ya que incluyeron un zorro de 9 colas que es algo de la mitología que realmente hace que se vea bastante agradable el desempacar estos auriculares los auriculares tienen una cápsula también bastante bonita con el zorro de 9 colas pero en este caso no tenemos materiales premium sino que tenemos un plástico que no es de mala calidad pero tampoco se sienten demasiado premium y es que en este caso se enfocaron principalmente en los drivers y la buena calidad de audio y es que gracias a las marcas chinas hoy en día han ido bajando los costos al punto de que ya podemos comprar auriculares con tecnología planar algo que hace un par de años era prácticamente impagable en este caso han optado por una configuración híbrida donde tenemos un driver planar de 10 por 10 un driver de armadura balanceada para las frecuencias altas y según nos dice la marca ha sido afinado exclusivamente por ellos para obtener una mejor calidad de audio la primera sensación que tuve al escuchar estos auriculares fue algo extraña ya que no estaba acostumbrado al sonido de un driver planar y son los primeros con esta tecnología que he probado así que claramente era algo diferente sin embargo puedo decir que la calidad de audio es bastante interesante y además que son auriculares muy fáciles de mover con cualquier dispositivo ya que solamente tenemos 9 ohms de impedancia estos drivers planar o por lo menos este estos gumijo tienen unos bajos bastante profundos pero no vamos a tener mucho bajo lo que hace que no sean auriculares recomendables para un base head por el contrario vamos a tener unos bajos muy limpios y que siempre están ahí aportando a todas las pistas para que suene con muy buen detalle y sobre todo complementando las frecuencias medias y las frecuencias altas que por cierto hablando de las frecuencias medias aunque suenan bien pero diría que podrían haber sido mejores pero algo que realmente me encantó de estos auriculares son las frecuencias más altas y es que aquí tenemos una recuperación de detalles sumamente interesante y también cuidaron la sibilancia que si bien es cierto dependiendo qué tipo de pista puede llegar a ser sibilante pero es poco probable y sobre todo si lo mantenemos en un volumen medio ahora el precio a la fecha de grabar este vídeo es de unos 50 dólares lo que el cambio en pesos colombianos sería unos 238 mil pesos el siguiente puesto nuevamente es ocupado por la marca caseta y te estoy hablando de los caseta as16 pro que no podían quedar por fuera estamos hablando de unos auriculares que básicamente es un remake de hace algunos años ya que ya se habían lanzado los caseta as16 originales y en este punto repitieron fórmula en muchos aspectos sobre todo si empezamos hablando del diseño son prácticamente lo mismo pero debo decir que corrigieron un fallo y es que cuando te ponías los as16 originales entraba algo de aire y causaba molestias como que causa una presión en tu canal auditivo pues en este caso no hemos tenido ese problema así que lo corrigieron correctamente pero también quisieron repetir la fórmula en la configuración y tenemos los mismos drivers unos auriculares 100% armadura balanceada que consta de cuatro drivers para frecuencias altas dos para frecuencias medias y dos para frecuencias graves en este punto te puedo decir que aunque tengamos los mismos drivers han hecho un trabajo de afinación más que correcto y claramente se ve reflejado en la calidad de audio y que nos ayuda muchísimo el conducto de tres vías que tienen los auriculares para tener la división de frecuencias medias altas y bajas pero diría que lo mejor de estos auriculares son las frecuencias medias son unos auriculares que no se congestionan para nada y puedes escuchar tanto voces masculinas como femeninas incluso bastantes instrumentos en el mismo rango de frecuencias y los vas a poder diferenciar perfectamente al igual que en los ses hice las pruebas de los efectos que se escuchan en las voces y lo reproduce de una manera cristalina y casi que perfecta quizás los graves han mejorado bastante pero siguen sin llegar al nivel de un driver dinámico y algo que también mejoró comparándolos con la primera referencia fue en los agudos y es que en los primeros teníamos un sonido algo duro por decirlo de alguna forma pues en este caso ya tenemos un sonido mucho más suave pero al mismo tiempo detallado lo que hace que en complemento sea un sonido muy divertido y agradable el precio a la fecha de grabar este vídeo es de unos 55 dólares lo que al cambio en pesos colombianos sería unos 268 mil pesos y para terminar este top tenemos los simgot em2r rolltion unos auriculares que a simple vista parecen de un precio de unos 10 15 dólares ya que la calidad de construcción no es su principal fuerte y están hechos en resina semi transparente lo que te deja ver su configuración pero quizás lo más destacable por lo menos en el aspecto físico es el tamaño aquí no vamos a tener cápsulas extremadamente grandes como en la mayoría de Inears sino que tenemos un diseño muy discreto lo cual hace que encaje perfectamente en casi cualquier oído y si no te gustan estos auriculares que sobresalgan demasiado de tus oídos posiblemente sean una de las mejores opciones pero posiblemente lo que más me gusta de estos auriculares es que son la fiel representación de lo que suelo decir habitualmente y es que no por tener más drivers tienen mejor calidad de audio pues en este caso únicamente tiene una configuración híbrida donde tenemos un driver dinámico de 10 milímetros y un driver de armadura balanceada un naules 33 518 para las frecuencias altas y con esto y la afinación que han hecho en simgot es más que suficiente para obtener un sonido bastante bueno tenemos una firma ligeramente en u donde evidentemente no vamos a tener unos graves muy potentes pero sí que tenemos unos graves de muy buena calidad no son recomendables para base head si te lo estás preguntando pero seguramente la mayoría de usuarios van a quedar satisfechos al escuchar estos auriculares también tenemos unos medios bastante decentes y es que el complemento del naules ayuda en los medios más altos a tener una mayor definición y en este caso si catalogaría los auriculares como auriculares brillantes para las personas que les gusta el detalle auriculares con muy buen brillo y tenemos una recuperación de detalle impecable claro si te gusta el sonido muy brillante y detallado puede ser una muy buena alternativa ya que si eres muy sensible en algunos momentos llega a la sibilancia así que creo que no son auriculares recomendables para todos los públicos pero para escuchar música con detalles y muy buena definición seguramente son de los mejores que he probado hasta la fecha por lo menos en este año 2022 y el precio a la fecha de grabar este vídeo es de unos 112 dólares que en pesos colombianos sería aproximadamente 533 mil pesos y esta ha sido mi selección de los mejores cinco auriculares que he probado en todo el año 2022 posiblemente habrán mejores alternativas en el mismo rango de precio pero ya saben que aquí no se habla sin probar así que sólo hablo de lo que he probado déjame saber aquí en los comentarios cuál sería tu top que los estaré leyendo a todos también antes de terminar el vídeo decirte que aquí en la descripción tendrás el enlace a cada review y también el enlace de compra así que sin más que añadir familia hasta acá este vídeo espero les haya gustado si es así no olvides seguirme en facebook e instagram déjame tu super like suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo chao